No se los veo de cerca Se fue muy lejos del escenario Y es que se, y es que no ¿Qué hacen acá? Sáquenme A un amigo preso Sáquenme Sin tu voz Me pierdo en la arena Sin tu voz Me he visto de pena Sin tu voz Cabe a tu cual piedra Sin tu voz Me he visto de pena Sin tu voz Sin tu voz Sin tu voz Sin tu voz Me he visto de pena Sin tu voz 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Siempre 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 Siempre